Y la verdad que recién estuvimos pegando una vueltita y es como se había dicho una vez, digamos en la campaña, ¿no es cierto? Que había salido todo, gracias a Dios, ahora, si es política o no es política, bueno, a mí en eso salió, ya estamos todos contentos, se está trabajando, estamos en la primera etapa que sería hasta la capa y la dora y bueno, la gente está contenta, va a trabajar todos los sábados y domingos como se había hablado, ha hecho la propuesta con la gente de vivienda y bueno, va a controlar el arquitecto, hay un albañil que lo está ayudando y el asistente social en este caso también viene a ver porque se había hecho todo un conjunto para que puedan trabajar todos. Y bueno, ahí tenemos los frutos, como siempre digo, para la gente, uno siempre está apoyando y peleando para que el pueblo y la gente, las necesidades las pueda tener y disfrutarlas, ¿no es cierto? Yo sé que esto va a llevar un año, dicen que en un año hay que terminarla, te puede llevar más, bueno, pero ya se empezó, eso es lo principal. ¿En diciembre del año pasado se comenzaron? Sí, antes de Navidad por ahí se empezó, pero bueno, tenemos un año ahora, supuestamente es lo que se habló y bueno, si no llega a ser un año con todo el despiole que hay hoy, viste como es todo ahora, pero tenemos fe que se arregle en junio más tarde, yo quiero que esto va a tener un parate, digamos, que se ponga la balanza un poco en cada lado. Así que bueno, vamos a ver que esto siga adelante. ¿Cuántas viviendas son? Son siete viviendas de plan económico. ¿Plan económico significa que le van a dar cuánto dinero la provincia a ustedes para que hagan las casas? Bueno, cada casa ahora más o menos, hoy, digamos hoy, ya cuando nos dieron la vez pasada eran algo de 72 mil pesos o 74 mil pesos cada casa, pero eso ya sabemos que no va a alcanzar, o sea que hay que pedir, digamos, una ampliación de dinero. De partida. Así que bueno, eso creo que no va a haber problema y si no, bueno, buscaremos la forma, pero no, no, eso siempre se le da siempre una ampliación, digamos, de dinero. ¿Tienen una cocina comedor, un dormitorio y un baño? Sí, y hay dos, hay casas que tienen dos dormitorios, sí. Eso ya después se va a ver cómo se maneja. Mira, te digo, sí, estuvimos mirando recién, pero me parece que son todos con dos dormitorios. Sí, son algo de casi 60 metros cuadrados, así que es una linda casita, casa, así que... ¿Ya están determinadas quiénes son las personas que van a ser las beneficiadas con esas casas? Bueno, los que están ahí trabajando ya son las beneficiarias porque ya se sortearon. Ah, esas casas ya están sorteadas. Ya están sorteadas, pero están trabajando las siete familias, pero cuando se termina se vuelve a sortear otra vez. Entonces nadie levanta mejor uno, mejor la otra. Se sortea, cualquier casa le puede tocar a cualquiera. Claro, usted puede tocar el de la esquina, el del medio... Más que no la hayas hecho. Claro, pero todos trabajan por igual y después se vuelve a sortear y nadie sabe cuáles le va a tocar. Es decir que la comuna con esos 70 y pico mil pesos aporta los materiales y después las siete familias beneficiadas aportan la mano de obra. Claro, es así. ¿Toda la mano de obra o parte? No, 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 todo, todo. Esto es que el gobierno le da, digamos, el material, la comuna le da los lotes y cada familia se levanta lo suyo. O sea, esto es un conjunto, trabajan en familia todo y todos levantan toda la casita. Fíjate vos que ahora están por terminar hasta la capa y la dora que es la primera parte y después se vuelve, vienen, certifican y te vuelven a dar otra vez dinero para poder seguir. O sea que depende mucho del ritmo de trabajo de los propios beneficiarios. Claro, claro, pero te vuelvo a decir como al principio, digamos, es terminar en el año, un año te va para terminar. Puedes llevarte más o puedes llevarte menos, si te llevas menos mejor, pero bueno, está para que se termine en el año.